¡Muy bien, chavales! ¡Escramelo! ¿Y esto qué pasa? ¿Has atropeado tú? Y estamos en... ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Tú! ¡Voy a la garganta! ¡Rainbow Sexy! ¿No será la intro más... ...el trepidante que es? ¡Madre mía! ¡Gente! Estamos a cerrar la zona. Estamos en el mapita de Rascachielos. ¡Uff! Y estoy... Estoy saturado. Estoy agobiado. He ido por el agua. ¡Madre del señor! Me he cogido a Zanny porque... Bueno, pues me apetece. ¡Oba! ¿Hemos cerrado aquí? ¿Sí, no? Sí, perfecto. ¡Joder! Van a defender esto como si fuera bombas. Muy bien, en verdad. Pero me hubiera gustado obviamente estar en una caja de zapatos. Vale. ¿Puedo ponerse esto aquí? ¡Uff! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Uff! Y pongo aquí esto en la puerta. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ah! Tremendo. Bárbaro. ¡Cosa mía no me un culo! Porque también no me un culo, ¿sabes? ¡Tres! ¡Dos! ¡Eres de la sombra, coño! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me he cagado la hambre, tío! ¡Ah! ¡Húyale! ¿Me ha tirado mal, no? Ah, no, me ha tirado bien, pero soy una máquina de lo que va. ¡Qué broma, eh! ¿En verdad puedo seguir estando aquí, eh? ¡Ha muerto! ¡Qué buena! ¡Esa era la posición más fuerte del juego, ¿no? ¡Haz empajado al pollo que me iba a comer! ¡Toma las paredes ya de la sangre, ¿sabes? ¡Haz empajado al pollo que me da igual! Bueno. Al principio la helada me cubre. ¡Madre mía, tú! ¡Vaya búnker que me he montado aquí, así, de chili, ¿no? ¡Bunkercito! ¡Haz empajado al pollo que me ha tirado! ¡Vaya búnker! ¡Vaya búnker! ¡Tento cubrirte, mi pana! De hecho, en cuanto escucho algo pego un dijado. Me voy a meter un minutito, ¿eh? Tres para dos. Vale, me meto bien. Hemos llevado una ayudita. ¡Ojo! ¡Que lanzo unas granadas! ¡Vaya búnker! ¡Madre mía! ¡Porque me lo ha calentado! ¡Si no me iba a cuenca, tú! ¡Qué buena! ¡Uh! Mira tú, la otra ayudita. ¡Pumba, pumba y puzan, pumba! Y ahí está. Y salgo yo porque yo lo... ¡Qué grande! Sin ningún sentido, ¿eh? Dice... ¡What a rat! Amigo, está siempre hemos exigido. Literalmente, unos ataques, otros defienden. ¿Qué te espera? ¿Que los defensores vayan a por ti? Amigo. Amigo. Pero es cierto, hay gente que hay veces que se pone un poco... Sí, huele a quesito a veces, ¿eh? Gente, voy a... Vamos a acabar con otra Azami. Si es que mira, realmente... Azami... Para... Bueno, asegurar la zona sí es bastante buena. Para Rein también. Pero he descubierto hace unos días... Que, por ejemplo, en el mapa de avión presidencial... Azami es literalmente Dios. ¿Por qué? Porque tú con... Con Glass y con Cali puedes atravesar los cristales del avión. Los únicos personajes que pueden hacerlo. Pero es que con Azami puedes tapar las ventanas, tío. Y adiós. O sea, encima nos pueden romper porque... Eh... Spoiler. Están por dentro de la ventana, ¿sabes? Lo... Ah, está bien. Está muy bien, tío. Vale, aquí me molaría quedarme dentro como un... Manolete. Me gusta sentirme encerrado, gente. No sé si os... A pase a vosotros. Pero a mí en el R6 me gusta muchísimo el sentirme acorralado. En plan, uno versus algo. O estar en una situación de estrés, por así decirlo. Me mola muchísimo. Creo que es donde... Creo que es mi punto fuerte. El sentirme acorralado. Como Rambo. La verdad. Me huele a... A colonia, tío. Pero... Pero puta, como huele a colonia, eh. ¿Trojones? Huele como a... O a colonia mía. No, a colonia mía. No, a la mano mía. No, hermano. Yo uso One Million. Gente, colonia usamos otro. No hay dones. Vale. Uso la One Million, pero de imitación. Porque me compré... De las primeras veces. Me compré la original y no me gustó, tío. Porque el olor se iba enseguida y esas vainas, tío. Y... De nada, eh. Para mi panita, a lo mejor de punto. Te digo, Azami es brutal. Y espero yo que... Ay, ya no hay más refuerzo. Vaya, por Dios. Y espero yo que... Joder, que Azami se usa tanto en tantas cosas, ¿sabes? De hecho, esta puerta podríamos incluso cerrarla. Tira a la mano. Acabo. Muchísimas gracias por seguirnos en suscripción. Y Yu, gracias, compañero. Tira a la mano. Cabrón. Como se lo está abriendo. Cambiando de cargador. No hay nadie, tío. ¡Toma! Pues encerramos. Eh, grande mi panita, eh. Si no veo el pedazo de sitio que le he montado aquí, tú. De hecho, mira, a ver. Nah, tremendo, eh. Tremendo. Tremendísima, tú. A ver aquí. Nah, tremendo. Madre de Dios, tú. Vaya guarbida. Ahí está, ahí está. Amigo, ponete, ponete. Es para salir para la miniatura. Ahí estamos. Qué grande mi panita. Qué grande. Voy a hacer nada. Se puede hacer aquí, tú. Como literalmente. Es que esto... Joder, creo que es de los modos más chulos, ¿no, gente? El tema de... De atacar y defender un solo sitio, una sola situación. En todos los juegos siempre lo ha habido. El tema de asegurar la zona. O el modo asalto, por ejemplo, en Battlefield. O... Yo qué sé. O capturar no sé qué, ¿sabes? En Call of Duty. Por aquí igual, tío. O sea, algo... Y se hace muy divertido. Porque el tema bombas está guay. Sí, pero es que... Asegurar la zona... Llevarse un rey en moda, tío. Qué bien hacer esto, ¿sabes? Qué grande. Y no mataremos nada. Pero mira, vamos segundo, ¿eh? Por algo será. La ratacueva. Tal cual, tal cual. Pero es ahora que me lo hagan a nosotros, tú. O sea, le saco 200 puntos al tercero. Y eso que lleva dos kills, tú. Yo no llevo ninguna. Qué grande. También te digo, claro, lleva las cuatro ayudas. Que realmente la ayuda, tío, te da casi, casi que como una kill, ¿eh? Porque cuánto te dan por kill? 100. Y 110, 120, 130. Si es a la cabeza, ¿no? O algo así diferente. Y por no, ellos te dan 75, tío. Te dan tres cuartas partes de la kill, tío. No, no, cuida. 75, fíjate. Vamos a ir con... Con un capi, va. Vamos a ir con un capi. Porque si... Si ellos intentan imitarnos, van a querer hacer lo mismo. Y si hacen lo mismo, con un capi se echa fácil. Lo malo, que antes, por ejemplo, la primera ronda, el capitao. Lo ha tirado bien, sí. Solo que el escudo estaba muy adelante y no ha llegado del todo, tío. Lo hubiera tirado al techo, ¿sabes? Así que me caiga encima. Y en ese momento, en el momento que tú tiras ese fuego ahí arriba, ¿sabes? O sea, ese fuego ahí, en ese escudo, puseas. Porque si no puseas, ¿de qué te va a tirar el fuego? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque pasan los segundos que está el fuego activo y ya está de nuevo, ¿sabes? Vale. Eso es... Se puede entrar... O por la ventana que va a ser la S-palabra. Que en YouTube no se puede decir por qué es... Literalmente es muy... Es muy sadovaneada, tú. Literalmente S-palabra. La S-palabra. Que es un S... Pero no, no, es mortal por ahí. Si no, por arriba podríamos incluso abrir... De hecho, aquí un fuze vendría muy bien, ¿eh? Vamos a ir arriba con un fuze. Sí, con un fuze aquí te... Debería serísimo. Debería. Contenidor de riesgo biológico. ¿Habéis que con el ranot ahora? ¿Qué nos suena, tío? Vale, vámonos a tomar por saco. De hecho, voy al revés. Esta es una. Qué grande. Siempre me gusta tocar eso. Tira con los ranotes de allí. Toma. Jodita, ahora... Es que salió para la peor disposición, tú. La más alejada. Para arriba, oca, güey. Vale. ¿Eso ha sido aquí o ha sido abajo? Tengo planchas. Vale, no he entrado todavía. Voy a denunir al primero. Total, hace que llegue allí. Vale, estamos cayendo como monos, como simios. Aquí he preparado esto. Ay, no se ha abierto, me jodas. Cagada, tío. Qué cagada, tú. Te digo que cagada porque debería haberte de primera. Vale, le he muerto. ¿Esto qué coño es? Es que a lo mejor me parece como para tirar aquí las cosas, tío. Aquí, habría... Habrá cosas aquí. Realmente, no he roto absolutamente nada con esto, ¿eh? ¿Qué cojones? No han puesto nada adentro. Lassi, is up. Go, go, go. Winside, is clear. Go, go, go. Is up. ¡Qué grande, mi panita! Gente, no he roto nada ahí. Bueno, eso es donde he tirado los fuzos, la verdad. Pero bueno, me voy con un 1-1-4. Y estos son los que hemos visto. Impresionante. Eh, a Fami. Hostia, ¿qué le ha pasado más, gente? Dale una botita de agua. Mira, quita la cámara. Mira que haré nomás tú, purecita. Mira el desierto. ¡Gente! Un placer, adiós. No se pone la cámara. Ha muerto. Ahora sí, adiós. ¡Madre mía! Muerte de cáncer, Traejar, amigo. ¡Madre mía! Sí, le doy todo. Y encima por racista. Pues no me extrae que estés baneado por racismo, la verdad. Es que vale, vela. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.